No guardaré nadie No guardaré nadie No guardaré nadie No guardaré nadie No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. La queridura de la donna. No es de mi planta y la que amanea. Vente a la iguana que va a perder A la sombra que no suele quedar Nadie, nadie, por el cielo, nadie, nadie Nadie, 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 Y es que huye con el conocimiento yo, encontrándome en la esquina, a mi increíble, como arriba quince, bajo la tierna preta. No duerme nadie, no duerme nadie, nadie, no duerme nadie. No duerme nadie, no duerme nadie. No duerme nadie, no duerme nadie. No duerme nadie, no duerme nadie, no duerme nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!